Un nuevo año para dejar bien claro lo que es el arte de muchos años Una luz que brilla cada día de poesía Una cultura que nos enciende y nos llena de energía Una perseverancia que impide escapar de esta realidad Un argumento que fundamenta mis pensamientos Sólido y contundente, raro y más estilo Directo a mi gente, les presento el nuevo camino Si lo implanto yo manifiesto Si la traigo a conciencia es mi trayecto Ya estoy, ya yo represento Y si no entiendes cambia de puesto Si lo implanto yo manifiesto Si la traigo a conciencia es mi trayecto Ya estoy, ya yo represento Si no entiendes cambia de puesto La gente dice que nuestro país es una mierda Y lo único gratis es el aire La historia del comienzo se termina nipilando Cariño no canta, es momento para mí Ser persona Sentimiento Sentimiento a lo más interior de mi alma Bajo mi propia condena Espero cumplir y seguir en donde se desea De rama, tenerme en la línea La brevedad del paso por la tierra De tantas caídas luego me supe levantar El único gratis es el aire La historia del comienzo se termina nipilando La brevedad del paso por la tierra Soy un carácter tan simple, tan sencillo Quiero reírme sin llorar Las calles de mi barrio Una heredina solitaria Ella es su secretaria Se consume en el infierno Y aún lo ama Muchas gracias